Y ya tenemos a nuestro primer invitado de esta mañana porque estamos en comunicación directa con Juan Cruz San Martín él es candidato a consejero escolar por el espacio Participar el espacio que conduce Emiliano Áviles allí en Esteban Echeverría Buenos días Juan Cruz, muchísimas gracias por estos minutos para el programa Informados Buen día Jessica, gracias a vos, a ustedes, a todo el equipo por el espacio que nos brindan a nosotros es muy necesario, por cierto Gracias a vos, gracias a vos por estar aquí es, como siempre digo, es muy importante poder conversar, charlar con cada uno de los candidatos y sabemos que en Esteban Echeverría, bueno yo soy vecina de allí hay varias listas, bueno uno ve los nombres pero está bueno saber quién está detrás de cada una de estas listas y quién está detrás de cada nombre, que figura también dentro de cada uno de los espacios en tu caso Juan Cruz, bueno contanos cómo te sentís siendo parte de esta lista junto con Emiliano, no sé si hace mucho que están juntos, bueno trabajando ¿me podés comentar un poquito eso? Sí, claro, yo soy uno de los fundadores del partido junto con Emiliano y Ido Torucci, que es otro chico más y luego fuimos creciendo, por supuesto, y gracias al compromiso de los vecinos en lo personal es algo más que interesante porque nosotros vivimos siempre en el distrito de Esteban Echeverría y últimamente estamos siendo gobernados por personas que quizá no conocen los iconos de nuestro distrito algo que es preocupante, ¿no? porque, a ver, yo me recibí en la Universidad Nacional de Lomas y me tomé el colectivo siempre en el mismo lugar y siempre estuvo el mismo problema durante tantos años o bien tengo vecinos y como yo también lo soy y sus inconvenientes persisten porque o nadie se acerca o nadie los entiende a mí me gusta aclarar algo, bueno, así, el intendente que tenemos hoy en mi expuesta vida es el mejor que tuvimos porque por comparación cualquiera sería el mejor en comparación a los anteriores nosotros consideramos que el gobierno municipal tiene que estar a cargo de vecinos porque somos los que conocemos los problemas como vos me preguntabas quién está detrás, bueno, yo soy abogado, soy docente del Instituto 35 que es un instituto superior que está acá en Esteban Echeverría, detrás del hospital siempre di clases en las distintas oportunidades que pude soy padre de dos hijas, juego al hockey, soy vecino he salido por el centro Montegrande, por el centro de... el que va a cualquier persona que realmente se comporta ahí es un vecino porque yo tengo candidatos a los puestos que nosotros ostentamos también que la verdad que no les permito la cara, yo hace 35 años, 6 años que vivo en el centro entonces es preocupante por eso con Emiliano y con Guido que tenemos voluntad política hemos decidido tomar este camino porque no se nos abren las puertas o no se abren las puertas a los vecinos que creemos que se deberían abrir y estamos en contra de si me permitís Jessica, sentirme joven todavía no, sí, sí, cómo no estamos en contra de la frase que dicen la juventud es el futuro no, la juventud es el presente está igual, sí, está igual el futuro son mis hijas hoy somos nosotros o mi generación cualquier generación pero con eso de que los jóvenes son el futuro siempre quedan de lado y no, la verdad es que cuentan con tanta energía es como para transformar realmente las cosas no están enquistados en ninguna función pública no tienen vicios de otras instituciones un montón de cosas perdón que se me está moviendo en su lugar soy muy malo para la tecnología yo te lo voy a adelantar entonces, como estamos en contra de esa frase de la juventud es el futuro nosotros consideramos que la juventud es el presente y aquí estamos y Juan Cruz, contanos bueno, cómo viene siendo la campaña hasta el momento cómo es la recepción por parte de los vecinos de las vecinas de allí de Echeverría la verdad es que es muy buena porque la propuesta que nosotros hacemos los incluye directamente cuando nosotros hablamos con un vecino no le decimos necesitamos su apoyo, votenos le decimos necesitamos que te acerques a formar parte entonces la propuesta es legítima y la persona con la cual estamos hablando algunos se han acercado muchos no porque la gente está un poco discredida la política y entiendo tiene sus fundamentos hay personajes siniestros que se dedicaron a eso pero cuando leen en nuestro volante que dice que este volante ha sido abonado por el dinero de vecinos y no de un poder político nacional o provincial como que le llega de otra manera porque es realmente lo que está sucediendo el volante que nosotros le entregamos o vecinos o el cartel que nosotros pudimos comprar y podemos instalar realmente lo volvamos nosotros entonces cuando se rompe un cartel no te voy a decir que nos vamos a alargar a ayudar pero realmente lo sentimos porque no vino el dinero de ningún lado mágicamente como a veces sucede ustedes que están en la NUS me tomo un atrevimiento tengo familiares en la NUS tienen una persona que nos llevan recursos todo el tiempo bueno, ese tipo quizás no le importa si se le rompe un cartel o si la gente tira un volante a ver si me explico a nosotros sí nosotros somos vecinos yo soy docente todos los pintos de hábil estoy esperando para ver cositos carteles sobre elante popular y así todos por suerte ese espíritu y esa legitimidad que le damos al espacio hace que se acerquen muchos vecinos y cuando comenzamos siendo tres y hoy somos cerca de 100 activos o sea, todos los días 100 personas nos movilizamos para estar en las calles para ir a comedores para ir a una iglesia para hablar con los vecinos pero nuestra estructura es chica si vos me preguntás cómo la estamos viviendo bueno estamos haciendo carne que nuestra estructura es muy pequeña pero es legítima Juan Cruz ya para ir cerrando y te agradezco muchísimo tus palabras y la presencia tuya en el programa ¿para qué te gustaría llegar a vos al consejo escolar? ¿para qué te gustaría? ¿qué es lo que a vos te gustaría hacer? ¿el cambio que te gustaría para los hecheverrianos? desde la educación entiendo que hay problemas que se tienen que solucionar a nivel nacional y que no es o ya es provincial y después es municipal ¿no? una cuestión jerárquica hay un problema con los consejos escolares que me gustaría solucionar que es se trabaja en consecuencia me gustaría trabajar por adelantado los consejos escolares hoy reaccionan con suerte cuando se rompe algo cuando hay una necesidad bueno hay una forma de trabajar en forma de naturaleza preventiva y voy a intentar trabajar desde ese lugar porque no puedo esperar a ver me duele la idea de que se tiene que caer un ventilador arreglado a un niño o una niña o un niñe para que nosotros tengamos que ir y reparar o arreglarse el ventilador ¿por qué no lo arreglamos antes? que no se lastime nadie esa es una nimiedad pero así hay millones de problemas en todas las escuelas del espíritu por supuesto Juan Cruz te agradecemos muchísimo obviamente vamos a seguir en conversación vamos a seguir en contacto contigo y bueno muchísimas gracias por tu predisposición también Jessica el agradecido y los agradecidos somos nosotros y estamos a tu disposición y de toda la gente del canal gracias